Hay cosas que nunca hubiéramos observado si no fuera por una cámara de rastreo colocada en árboles aislados y rocas. Que van desde animales desconocidos hasta criaturas aterradoras, estos modestos dispositivos han vislumbrado algunos de los seres más inquietantes que están fuera de lo común, en bosques densos y áreas silvestres remotas. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras nos adentramos en las 13 criaturas más inquietantes jamás capturadas en un sendero. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 13. Animales extraños. Ya que hemos sido testigos una y otra vez de las maravillas que las cámaras de seguimiento pueden capturar, en estos días son realmente notables. En uno de esos casos, un individuo logró grabar imágenes de lo que inicialmente parecía ser una criatura bastante amenazante. Pero tras una inspección más cercana, resultó ser un pequeño animal afectado por sarna. Mientras que este zorro puede haber parecido un poco rudo, simplemente se dedicaba a sus actividades como un típico carroñero en busca de deliciosos bocados para satisfacer su hambre. La sarna es una condición causada por molestos ácaros que pueden causar un malestar considerable a los animales afectados, provocando que pierdan su pelaje y padezcan una picazón persistente. Sin duda, es una experiencia desagradable, pero la buena noticia es que existen métodos para tratarla eficazmente. De hecho, si te encuentras con un animal que sufre de sarna, es imperativo llegar y buscar a alguien que pueda brindarles asistencia y garantizar que perciban la atención que necesitan. Los zorros son carroñeros versátiles que comen de todo, desde pequeños mamíferos hasta sobras. Se adaptan bien y viven en diferentes lugares del mundo. Los zorros también ayudan a controlar las poblaciones de animales pequeños y mantienen en el equilibrio ecológico. La vida silvestre puede enfrentar desafíos de salud como la sarna, pero con el cuidado adecuado puede recuperarse. Las organizaciones de vida silvestre trabajan para protegerlos y evitar que enfermedades como la sarna se propaguen. Número 12. Criatura desconocida. Ha surgido una fotografía sorprendente que muestra un animal que parece poseer una mezcla bastante intrigante de pelaje de lobo y los rasgos faciales de un león. Las características distintivas de esta enigmática criatura han alcanzado su punto máximo. La curiosidad de muchos espectadores provocaron discusiones y especulaciones sobre su origen y existencia potencial, la noción de una criatura híbrida que combina los rasgos de un lobo y un león ciertamente ha despertado la imaginación de muchos. Si bien esta criatura cautivadora puede parecer fascinante y misteriosa a primera vista, es imperativo abordar dichas imágenes o evidencia con cierta precaución. Existen varios factores que pueden contribuir a anomalías visuales que van desde las condiciones de iluminación hasta la manipulación digital. Además, pueden resultar interpretaciones subjetivas. En una amplia gama de opiniones y especulaciones para descubrir la verdad sobre esta misteriosa criatura, es crucial una investigación científica exhaustiva. Esto implica pruebas como análisis de ADN, estudios comparativos de anatomía y exámenes de expertos, que son nuestras mejores herramientas para encontrar respuestas. Vale la pena señalar que a lo largo de la historia humana, la imaginación ha engendrado innumerables criaturas míticas y leyendas como grifos y quimeras. Estos seres fantásticos continúan inspirando arte e historias que resaltan la creatividad perdurable de la humanidad. 11. Raro Leopardo Negro El entusiasta de la vida silvestre y hábil fotógrafo Berard Lucas recientemente logró una hazaña notable al capturar imágenes cautivadoras de un leopardo negro. En las profundidades del desierto de Kenia, estas extraordinarias fotografías que compartió generosamente en su sitio web, Mark and Monumental Millstone, fueron fotografiadas en Kenia, que marca el primer avistamiento registrado en 100 años, el primer avistamiento registrado de un leopardo negro en África en un siglo. La apariencia única del leopardo negro se atribuye a una rara condición conocida como melanismo, caracterizada por una producción excesiva de pigmentos oscuros dentro del cuerpo. Mientras los leopardos negros se ven con mayor frecuencia en el continente asiático, este avistamiento en África es excepcionalmente raro y ha tomado al mundo por sorpresa. La credibilidad de estas fotografías innovadoras ha sido confirmada nada menos que por el renombrado zoológico de San Diego. Él las elogió como las primeras fotografías científicas que ahora son documentación de un leopardo negro en África. Estas esquivas criaturas han mantenido durante mucho tiempo un estatus mítico y los guías locales en Kenia se han abstenido de cazarlos incluso durante una época en la que estaba legalmente permitido. El lugar específico donde Barat Lucas logró capturar estas fascinantes imágenes es el único lugar conocido en África donde se ha citado a un leopardo de este tipo. Barat Lucas empleó un enfoque estratégico utilizando cámaras trampa colocadas estratégicamente a lo largo del camino frecuentado por el leopardo. Después de varias noches de paciente anticipación, su sueño se hizo realidad cuando inmortalizó con éxito al esquivo leopardo negro a través de su lente. El melanismo afecta aproximadamente al 11% de los leopardos a nivel mundial, pero rara vez se ve en los leopardos africanos. El avistamiento de este leopardo negro en la región de la Ikepia, en Kenia, en un área semiárida es notable. Los leopardos melanísticos anteriores se encontraban principalmente bosques tropicales sombreados. El melanismo es una adaptación crucial que ayuda a estos animales a mezclarse en entornos oscuros y darle una ventaja en el ocultamiento y la caza. No es exclusivo de los leopardos, jaguares, algunas aves y varias especies se benefician de este camuflaje natural. Número 10. El hombre lobo atrapado en una cámara de rastreo. Se está llevando a cabo un acalorado debate centrado en la autenticidad de una fotografía capturada recientemente por cámaras de rastreo. En esta imagen intrigante algunas personas afirman firmemente que representa a un hombre lobo genuino. Mientras que otros sostienen que es simplemente una persona vestida disfrazado de lobo, la tradición de los hombres lobo tiene raíces profundas que se remontan a civilizaciones antiguas a través de diversas culturas. El folclor rebosa de historias de seres humanos que cambian de forma y que podrían transformarse en entidades mitad humanos, mitad lobos. El mismo término hombre lobo se origina en el inglés antiguo, donde la palabra denota hombre y lobo, significa voluntad. En la Europa medieval la creencia en estas criaturas filantrópicas estaba muy extendida y a menudo entrelazada con nociones de brujería y adoración al diablo. Algunas culturas tenían la curiosa creencia de que ponerse un cinturón elaborado con la piel de lobo podría otorgar al usuario el poder de metamorfosearse en un lobo. Una palabra de precaución aquí. Se desaconseja intentar tales transformaciones, es mejor dejar las pieles de lobo donde pertenecen por derecho en lobos reales. La creencia en los hombres lobo que se transforman bajo la luna llena tiene raíces antiguas en la mitología griega y romana. En estas culturas se pensaba que la influencia de la luna era desencadenar cambios de humano a hombre lobo, ya sea activando una maldición o alterando físicamente a la persona de manera similar. Las personas a menudo se disfrazaban como hombres lobo en entornos naturales, especialmente durante eventos festivos como Halloween o fiestas temáticas. A lo largo de la historia, las leyendas de hombres lobo han jugado un papel importante en el folclor y la cultura pop que giran en torno a los humanos. Se convierten en criaturas parecidas a lobos, generalmente durante la luna llena. Este concepto perdurable continúa cautivándonos en la literatura, las películas y la televisión. Número 9. El misterioso hombre lobo. Un avistamiento reciente fuera de un zoológico ha encendido una fascinación generalizada. La figura capturada se asemeja a un hombre lobo. Una criatura paseando a lo largo de la cerca perimetral generó opiniones sobre su apariencia, algunos lo comparan con un lobo y otros lo comparan con un gran zorro. Este misterioso incidente se desarrolló aproximadamente a la 1 a.m. Afortunadamente no se produjeron daños ni violaciones de seguridad para animales o personas. Los funcionarios de la ciudad han alentado a la comunidad a aceptar el misterio que sugiere esto. Podría ser simplemente un hecho divertido. Las especulaciones y teorías sobre la identidad de la criatura han aumentado y algunos mencionan al chupacabras, un críptido legendario conocido por sus supuestos ataques al ganado. Sin embargo, la verdadera naturaleza de esta enigmática figura sigue envuelta en incertidumbre. A pesar de numerosos avistamientos reportados y una gran cantidad de historias, la evidencia concreta que respalda la existencia del chupacabra sigue siendo esquiva. Descrita como una criatura mítica con características de reptilo canino, espinas que adornan su espalda y una sed implacable de sangre. La leyenda del chupacabra se ha asociado con la matanza de ganado en varias regiones de América. 8. MAPACHE ALBINO Un descubrimiento notable se desarrolló recientemente en las exuberantes extensiones del pantano público del sur de Louisiana. El avistamiento de un raro mapache albino, esta extraordinaria criatura apareció en cámaras portátiles y de seguimiento, mostrando su característica distintiva de falta de pigmentación en su pelaje. Lo que resulta en un llamativo pelaje blanco o color crema, sus ojos contrastan marcadamente con el mapache estándar que exhibe un color rosa claro. Al final fue un momento único en la vida ver este mapache albino, que es bastante raro en la naturaleza. Los mapaches albinos enfrentan desafíos debido a su visibilidad para los depredadores y la difícil mezcla salada, pero prosperan en hábitats únicos como el pantano público del sur de Louisiana. Abundante en vida silvestre diversa, incluida a estas cautivadoras criaturas. Es crucial recordar que todas las criaturas salvajes, incluidos los mapaches albinos, deben observarse desde lejos y no ser molestadas. Tienen funciones vitales en su ecosistema y deben habitar su entorno natural sin interferencia humana. Solo alrededor del 1% de los mapaches tienen este rasgo albino único. Los mapaches con su llamativa apariencia son una vista poco común que despierta fascinación entre los entusiastas de la naturaleza y los fotógrafos de vida silvestre. Número 7. Encuentros con búho en los montes apalaches. Durante una cautivadora caminata por los montes apalaches, un excursionista tuvo un encuentro realmente memorable con una criatura encantadora y absolutamente adorable. Al principio, este pequeño ser podría haber parecido algo espeluznante, pero sus entrañables travesuras rápidamente se ganaron el corazón del excursionista. Lo que captó su fascinación fue el comportamiento único de un pequeño búho de agachar juguetonamente la cabeza y luego volver a levantarla. Un gesto que les recordó fuertemente al árbol místico de espíritus de la amada película de anime La princesa Mononok. Los búhos conocidos por su apariencia llamativa y comportamientos únicos han fascinado a los humanos durante mucho tiempo. Su vuelo silencioso gracias a plumas con flecos especiales, ojos grandes y caras redondas los hace cautivadores. Además de su encanto, juegan un papel vital en la naturaleza al controlar las poblaciones de roedores. Encuentros con la vida silvestre como este encantador búho nos muestran las maravillas de la naturaleza y nos recuerdan apreciar y respetar estas increíbles criaturas. ¿Sabías que los búhos pueden volar silenciosamente debido a sus plumas especiales con bordes con flecos? Esta adaptación hace que el batir de sus alas sea casi inaudible, ayudándolos a cazar sigilosamente. 6. Las especulaciones sobre la existencia de pie grande. Los cuentos sobre este ser ha vuelto a ser el centro de atención gracias a un reciente video capturado por una cámara de seguimiento en Oregón. En este intrigante metraje se puede ver a una figura misteriosa adornada con un sombrero de ala ancha pasando entre tres árboles. El video llegó a manos de un grupo de niños que lo obtuvieron de un testigo que afirmaba haber capturado un vislumbre de pie grande, posiblemente incluso acompañado por un joven pie grande en la cámara. El relato del testigo se desarrolla de la siguiente manera. Mientras estaba currucado en una persiana cerca de su árbol, notó que un ciervo se dirigía hacia una ubicación y en un intento de atraer al ciervo, emitió gruñidos. Sin embargo, cambió abruptamente su rumbo en el borde del campo aparentemente alertado de algo inusual. En ese momento, un fuerte sonido emanó desde la derecha del testigo y vio a una figura misteriosa en el lado opuesto de un arroyo. Este enigmático ser ascendió rápidamente una colina cercana sin hacer nada. Con un solo ruido al revisar las imágenes de la cámara, los niños hicieron un descubrimiento sorprendente. La imagen capturada por la cámara reveló no solo la figura más grande, sino también lo que parecía ser un bebé pie grande montado en la espalda del adulto. Esto marcó un momento innovador ya que significó la primera evidencia fotográfica de un pie grande joven. Estos informes recientes de avistamientos de pie grande han generado, comprensiblemente, preocupaciones entre quienes frecuentan estos terrenos de caza. Se especula que una madre por grande y un macho alfa podrían estar presentes, alterando potencialmente los factores de riesgo para los cazadores en el área en todo momento. A lo largo de los años han surgido numerosos informes e investigaciones sobre la existencia de pie grande, pero la evidencia concluyente sigue siendo difícil de alcanzar. Mientras nos esforzamos por garantizar la seguridad de quienes se aventuran en estas regiones, el misterio perdurable que rodea la existencia de pie grande persiste, dejándonos preguntándonos si algún día el enigma desaparecerá. Número 5. Un depredador horripilante acechando a un ciervo. Una imagen cautivadora inicialmente compartida en Instagram y capturada por una cámara de rastreo ha estado causando sensación en internet. La foto publicada originalmente por Marco Apparel retrata a un depredador acechando silenciosamente. En esta escena espeluznante e inquietante se puede ver un ciervo, un par de ojos, un rostro perceptible y hombros anchos acechando detrás de un árbol. Esta fotografía intrigante fue el resultado de cazadores que habían instalado la cámara unas semanas antes en Michigan. Según su evaluación, se trataba de una criatura capturada en la imagen del tamaño de un culturista profesional. Tras un examen más detenido, se hace evidente que esta entidad es bastante robusta. Sea lo que sea, lo que aumenta el misterio es el aparente sigilo del sujeto desconocido, ya que el ciervo en la foto parece completamente ajeno a las especulaciones sobre su presencia. Sugieren que podría ser un oso, pero una mirada más cercana muestra diferencias claves. Diferentes rasgos faciales, una frente más grande y sin astas o rasgos de ciervo. Las comparaciones con los coyotes tampoco coinciden, las cámaras de seguimiento son vitales para Wheel Life Research capturar imágenes sin perturbaciones. Mientras que algunas pueden creer que es un engaño, la verdadera naturaleza del sujeto sigue siendo un misterio. 4. Descubrimiento de un raro panda albino en China La deliciosa noticia del avistamiento de un panda albino completamente blanco en China ha enviado oleadas de calidez y alegría a través de los corazones de muchos de este raro y encantador animal. El momento fue capturado por una cámara de seguimiento en una reserva natural nacional y desde entonces ha captado la atención de investigadores y entusiastas de la naturaleza. Los expertos de todo el mundo han confirmado inequívocamente que este es el primer caso documentado de un panda albino captado por una cámara. Lo que realmente distinga a este panda es su pelaje único, que es completamente blanco en marcado contraste con los típicos pandas blancos y negros a los que estamos acostumbrados. Según investigadores diligentes, se estima que el panda fotografiado tiene entre 1 y 2 años. La Reserva Natural Nacional ha revelado que una mutación genética conocida como blanqueamiento, un gen específico presente en la población local de pandas ocasionalmente da lugar a estos individuos albinos excepcionalmente raros entre los pandas de la región. Este avistamiento es una oportunidad de oro para que los científicos estudien la genética y el comportamiento de los pandas albinos. Descubriendo sus variaciones genéticas únicas y el impacto de mutaciones como el gen blanqueador, este conocimiento puede ayudar significativamente a conservar estas criaturas vulnerables. Los pandas gigantes nativos de China están en peligro de extinción, lo que hace que la protección del hábitat y el crecimiento de la población sean cruciales. Este avistamiento proporciona información invaluable sobre su genética y comportamiento, renovando la esperanza para su preservación. Número 3. Criaturas voladoras de los bosques japoneses. En nuestra última aventura, una cámara de seguimiento intrépido nos ha sorprendido al capturar imágenes notables de una criatura aérea dentro del bosque de una montaña baja. Sin embargo, la identidad de esta criatura sigue siendo un tema de intriga, ya que sus rápidos movimientos han hecho que sea difícil discernir si se trata de una ardilla voladora gigante japonesa o una ardilla voladora enana japonesa. Lo que realmente distinga a esta criatura es su modo único de locomoción, a diferencia de los murciélagos que dependen de los aleteos para navegar en los cielos. Se observó a este enigmático ser persiguiendo una polilla sin emplear sus alas para realizar movimientos aéreos. Las imágenes se grabaron en Japón durante las primeras horas de una mañana de octubre del 2021, utilizando una cámara de rastreo equipada con capacidades de visión nocturna. Esta cámara logró capturar el fascinante momento a una notable velocidad de 15 fotogramas por segundo. La ardilla voladora son criaturas fascinantes conocidas por su elegante capacidad de deslizamiento con la ayuda de un colgajo de piel especial llamado potayum. Habitan principalmente en las copas de los bosques, mostrando sus impresionantes habilidades de deslizamiento. Entre estas criaturas, las ardillas voladoras gigantes japonesas son notables como una de las especies más grandes. A pesar de su nombre, en realidad no vuelan, sino que dependen de sus brazos acolchados para realizar deslizamientos notables, que a veces abarcan hasta unas impresionantes 35 pulgadas de largo. Este encuentro destaca los descubrimientos en curso en nuestro mundo natural. 2. El animal misterioso. En Texas, funcionarios del Departamento de Parques y Vida Silvestre lanzaron recientemente una investigación sobre un descubrimiento desconcertante. Todo comenzó cuando una cámara de vida silvestre situada en el pintoresco valle del Río Grande capturó una imagen verdaderamente intrigante de una criatura no identificada. La fotografía, una vez compartida en las redes sociales, encendió la curiosidad y fascinación tanto entre el público como entre los entusiastas de la vida silvestre. Al reconocer el enigma que presenta la enigmática criatura, las autoridades del Parque Estatal Benson Río Grande Valley admiten con franqueza su incapacidad para determinar definitivamente su identidad. Sin embargo, aventuraron varias hipótesis para explicar esta presencia críptica. Una posibilidad sobre la mesa es que podría representar una especie completamente nueva que aún no ha sido catalogada por la ciencia. Alternativamente, podría ser un animal que logró escapar de un zoológico cercano o tal vez incluso un guardaparque con un disfraz inusual. La publicación en las redes sociales comparte el entusiasmo de los funcionarios por encontrar una criatura extraordinaria en su hábitat natural. Prometen mantener informado al público mientras investigan este misterio. La gente en línea comparte sus teorías. Algunos piensan que podría ser un tejón o un perro de monte, mientras que otros sugirieron que podría ser una ilusión creada por dos cerdos salvajes que se cruzan. El misterio es cautivador y todos estamos ansiosos por las actualizaciones. 1. Raro perro amazónico de orejas cortas. Un notable video del perro de orejas cortas, una especie rara, recientemente ha salido a la luz. 2. Habitan la selva amazónica. Estos caninos de la selva comparables en tamaño a los zorros han demostrado ser extremadamente difíciles de observar debido a su color oscuro y su naturaleza inherente esquiva. Sorprendentemente, solo 5 de estas extraordinarias criaturas han sido rastreadas y recolectadas en el transcurso de 14 años de investigación dedicada. La investigación pionera detrás de este descubrimiento fue encabezada por la veterinaria y ecologista Alita Pittman, afiliada a la Universidad de Duke. El inesperado video del perro de orejas cortas fue capturado por el biólogo conservacionista Larry Rips, quien empleó una cámara GoPro ubicada estratégicamente cerca de un cadáver de pecarí de labios blancos en descomposición. Con cautelosa curiosidad, el perro se acercó al cadáver antes de finalmente retirarse. Pittman aclara que los perros de orejas cortas tienden a ser bastante tímidos ante las cámaras y mantienen una cautelosa distancia de los equipos de grabación y de la presencia humana. Lamentablemente sabemos muy poco sobre los números de comportamiento y el lugar donde viven estos perros de orejas cortas. Su escasez se debe a una combinación de factores, rareza, pérdida de hábitat debido a la deforestación, menos presas y el peligro que representan los perros domésticos que traen enfermedades como el parvo que dañan a su población. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios, si te ha gustado el video dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.